Hola amigos, hoy vamos a hablar de cómo potenciar la pérdida de grasa mientras entrenamos con pesas, ¿vale? Esto, el consejo va solamente dedicado a personas que quieren entrenar con pesas, mientras desarrollan la masa muscular, la fuerza y la potencia, quieren ir activando el metabolismo de la grasa a la misma vez, ¿vale? ¿Se puede generar una pérdida de grasa a la vez que entrenamos con pesas? Evidentemente sí, pero siempre va a ir en detrimento un poquito de la potencia física, puesto que no se va a poder aumentar la masa muscular igual, porque el gasto calórico va a ser mayor, ¿vale? Vamos a ver una serie de press de banca seguida de un ejercicio cardiovascular que de esta manera vamos a ganar fuerza, potencia y vamos a activar la pérdida de grasa, ¿vale? Yo por ejemplo haría press de banca, un ejercicio en plano, ¿vale? Press de banca plano, con barra, entre 10 y 12 repeticiones haciendo bien el ejercicio después de haber calentado, ¿vale? En ese momento termino de hacer las 10 repeticiones, sin descanso alguno, me cojo una cinta, una cuerda de la comba y saltamos 60 saltitos, 60 saltitos sin descanso. Y esa ya sería una serie de activar fuerza y ejercicio aeróbico combinado. Descanso dos minutos y vuelvo a mi serie de press de banca. Sigo haciendo el press de banca. Esta vez meto 10 repeticiones con un poco más de peso y descanso. Y en el momento que dejo la barra, cojo la cuerda de saltar y volvemos a saltar otros 60 saltos. Otros dos minutos de descanso. Así durante las cuatro series de press de banca. Me paso al siguiente ejercicio de pecho y sigo haciendo saltos. Simplemente combino las pesas con el cardio. 60 saltitos al final de cada entrenamiento, cada ejercicio de pesas. De esta manera, al final de entrenamiento hemos activado el metabolismo de la grasa y hemos hecho un gran entrenamiento de pesas con un gran entrenamiento de cardio. Rápido, sencillo y cómodo. Muchas gracias por ver mi vídeo y este ha sido el consejo de hoy. Chao.